Muy bien, como todas las mañanas a esta hora, tenemos nuestra sección de Economía y Finanzas con Manuel Somoza. ¿Cómo estás Manuel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis Lauro? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos muy poca información. Realmente muchos operadores se tomaron, por lo menos en los Estados Unidos, el puente largo y regresarán hasta el lunes. Hoy los futuros apuntan a una apertura ligeramente negativa. Fundamentalmente porque la decisión de OPEC de ayer hizo que los precios del petróleo caieran en forma importante. Y esto le afectó a las acciones que representan la energía, como las grandes petroleras que están en el índice Dow Jones y también en el Standard & Poor's. Hoy la buena noticia es que el petróleo sube un poquito, recupera un poquito de lo perdido el día de ayer. Nada para festejar. Sin embargo, bueno, pues por lo menos podemos decir que paró la caída que ayer fue verdaderamente, verdaderamente importante. En México no hay mayores noticias tampoco. O sea que pues vamos a tener un cierre de semana bastante tranquilo, básicamente por las fiestas de los norteamericanos en el Día de Acción de Gracias. Así es, hoy es el viernes negro y nos comentabas del Thanksgiving ayer y antier también. Oye Manuel, nada más para comentar lo que dijiste sobre el precio del petróleo. En este órgano llamado OPEP, ¿se toman las decisiones sobre qué tipo, sobre las cantidades de producción o también le ponen límites al precio del barril? ¿Qué decisiones toman en ese órgano? No, no, la decisión más importante es el control de la producción. La plataforma se estableció en 30 millones de barriles y Arabia Saudita, que es el líder de la organización y el productor más grande del mundo, pues dijo que él no estaba dispuesto a bajar la plataforma de producción para que el precio se incrementara. El precio no lo pueden fijar, realmente lo que ellos fijan es la producción. Cuando quieren que el petróleo suba, reducen la producción y cuando quieren que el petróleo baje, simplemente la aumentan. O sea que la decisión ayer fue no hacer nada y que el mercado solito se fuera ajustando. Esto lo están haciendo los árabes, fundamentalmente para tratar de sacar a los productores de petróleo caro, como son los Estados Unidos con su nueva producción de sherry oil y también a los productores de petróleo de aguas profundas. ¿Por qué? Porque el costo de extracción de estos es alrededor de 75 dólares y Arabia Saudita tiene un costo de producción, pues a lo mejor de 8 o 9 dólares por barril y todo lo que quieren ellos es sacar a los productores caros del mercado con objeto de que ellos incrementen su cuota, ¿no? Sí, es muy interesante ese fenómeno de mercado porque, como tú lo dices, Manuel, ellos en ese órgano no se fijan ningún precio, pero con sus decisiones le dan una tendencia, ¿verdad? A la baja o a la alza. Bien, vemos el tipo de cambio en esta mañana, el interbancario es de 13,81, pero como ya lo sabemos y lo hemos mencionado, Manuel, está en ventanilla a cerca de los 14 pesos. Pues sí, yo creo que está en su tope máximo. Esto es producto de la decisión de la OPEC, de la baja en el precio del petróleo. Yo estimo que por ahí se vaya a quedar un ratito y luego trate de recuperar algo, ¿no? Yo creo que esto es el precio un poco del impulso que tomó el precio del petróleo hacia la baja. Así es, Manuel. Pues bien, estaremos atentos de lo que ocurre el fin de semana y ya el lunes te volveremos a escuchar, pero antes, hoy a las nueve de la mañana, antes de las nueve de la mañana, te volvemos a escuchar, así es como todos los días, en este caso con Elda Molina. Gracias, un abrazo. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel.